Nosotros consideramos a la neuroeducación como un eje fundamental en la formación docente y estamos muy felices que Belville haya tenido esa visión que coincide con la que nosotros planteamos. Estamos en un proceso educativo en la Argentina donde estamos notando que hay que cambiar el sistema educativo de alguna forma. Nosotros creemos fervientemente que el docente es un agente de cambio social importante en nuestra sociedad y apuntamos a que la formación en este tipo de temáticas apuntale y fortalezca el sistema educativo. ¿Qué aporte le puede dar a nuevos ríos, nuevos aires, a la función educativa, al trabajo en el aula? ¿Qué aporte esta neurociente? Bueno, nosotros planteamos en el programa una serie de contenidos donde vamos pasando por diferentes etapas. Los docentes van a ver sistemas de memorias. No tenemos una memoria, tenemos un sistema de memorias. Van a ver sistemas atencionales. Vamos a hablar de inteligencias múltiples, de funciones ejecutivas. Vamos a hablar de bullying, un tema tan importante y que es tan actual en nosotros y qué respuesta da la neurociencia cognitiva en este sentido. Nosotros particularmente en Vinca, en el Bureau Internacional de Neurociencia Cognitiva, trabajamos con un modelo que se llama Kiva, que lo usan internacionalmente, principalmente Finlandia y da bastante resultado en la solución de la problemática. Y después vamos a pasar por aspectos como el neuroliderazgo docente, o sea, cómo el docente se tiene que transformar en un líder en el aula y cómo se debe estimular todo lo que se refiere a las habilidades sociales en el aula. Básicamente venimos a plantear esto. Otro de los disertantes fue Facundo Ibáñez. Recién conversábamos durante la capacitación con los colegas respecto de la importancia de la plasticidad cerebral o esta flexibilidad del docente que ha sido formado en una época y educa a estudiantes de otra época. Bueno, la neurociencia y a través de esta certificación nos brinda herramientas para poder adaptar lo que sabemos, adaptar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje a este tipo de alumnos que vienen con otro tipo de estimulación, que vienen con otras motivaciones, con otro estilo de vida. Hay que entender que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un encuentro de dos representaciones distintas del mundo. Bueno, y que la función del docente o la responsabilidad del docente está justamente en achicar esta diferencia entre las representaciones que se tienen. Nuestro sistema educativo claramente necesita que nuestros docentes estén más capacitados, más actualizados, que tengan un diálogo continuo con el estudiante, con los referentes del estudiante que es la familia, y que la educación que se brinda responda cabalmente a las necesidades que tiene la sociedad en el tiempo presente y a futuro. Bien. ¿En qué, digamos, formato educativo o forma de transmitir, digamos, conocimientos deberíamos basarnos hoy por hoy en qué países, digamos, se aplican estas técnicas y pueden mostrarnos realmente una superación en la cuestión educativa? Bien. Principalmente, ya algunos pedagogos lo habían señalado, el tema de construir el conocimiento. La neurociencia cognitiva aplicada plantea la necesidad de que el estudiante sea partícipe activo del aprendizaje. Por eso es que tenemos un concepto de que la enseñanza siempre tiene que ser vivencial, participativa y multisensorial. Es decir, que abarque los sentidos completos de la persona desde un plano intelectivo y desde un plano afectivo. No restringir la educación solo a lo formal e intelectual, sino al desarrollo integral de la persona.